Música Primero que nada, contento por el triunfo, ¿no? Y sí, como decí vos, partido fundamental para seguir esperanzado y como vos dijiste también, volví a mi puesto, que es lo que venía buscando desde que llegué. Pero bueno, ahora con Pedrito creo que me va dando la confianza para jugar en mi puesto. Si bien jugué de doble 5, pero lo tenía moral ahí, que creo que lo venía haciendo de gran manera. Vinieron ellos a plantear sus partidos, pero nosotros también habíamos planteado el partido nuestro. Creo que a ellos también se les hizo difícil. Y nada, nosotros teníamos que sacar la chapa del local. Pero bueno, creo que hace muchísimo no se ganaba jugando bien, ¿no? Y hoy se demostró que jugando bien se puede todo. ¿Pegaron en el momento justo, Fabri? Sí, sí, pegamos en el momento justo, si bien tuvimos también dos situaciones más, después del gol. Pero bueno, pegamos en el momento justo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina